La Asociación del Conservatorio de Música Camerata Melillense representará la noche del viernes a las 9 y media el espectáculo músico teatral Bagdad por las calles de Melilla la Vieja. Una iniciativa en la que se fusionará la música clásica con algunos de los textos de la obra Las Mil y Una Noche, tal y como ha explicado el director de la entidad José Manuel Bou. Una iniciativa que surgió a raíz de la música del francés Claude Debussy y que llevará a los jóvenes componentes de Camerata Melillense a interpretar temas de música clásica desde la plaza Pedro de Stopiñán hasta el Hospital del Rey. Entonces durante el curso empezamos a trabajar música de un autor francés que se llama Debussy y esta música es muy sugerente y me inspiró para poder realizar este espectáculo a raíz de iniciar unos textos y una obra de teatro basada en Las Mil y Una Noches. Por su parte Natalia Díaz, la responsable de la dirección escénica y la narración de la obra, ha resaltado que esta es una iniciativa novedosa en la que por primera vez los músicos también se convierten en actores para representar distintos papeles. Por este motivo ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía acuda a la plaza Pedro de Stopiñán para apoyar a los componentes de la entidad melillense. Es una forma diferente de escuchar música clásica y esa inspiración a través del estilo musical que se va a interpretar, de poder escribir un texto y poder interpretar un texto por parte de los músicos, es decir, los músicos se transforman en actores, es algo nuevo, novedoso y que no se suele hacer. Entonces, bueno, creo que tenemos que animar a la ciudadanía para que apoyen a todas estas juventudes musicales que nos van a ofrecer algo realmente interesante y, bueno, estamos aquí para apoyarles y para animarles.